Música 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 Analizando el baseball Gracias Lebris cuéntanos antes que nada como estas en este momento Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Entonces definitivamente no fue nada de de mucha de mucha precaución vamos a decir No, no, no fue nada grave o algo que pasó en el juego de San Pedro pero se vieron también el día de la noche y ahora está de nuevo la animación Bien, perfecto Sí, Lebris, me alegro bastante que estés saludable ya para ti y para el equipo de Carlato Me gustaría saber realmente la motivación Es muy bien que tanto tú como Cierra y Carlos Peguero se siente muy motivado con este conjunto pero me gustaría que tú con tus palabras le expliques a los oyentes cómo es el aspecto emocionante Él sabe, es contentísimo de estar aquí de potenciar ahora mismo a este gran equipo esto es una familia como ya había dicho anteriormente es un tremendo equipo una unión increíble ¿sabes? nosotros seguimos jugando duro nadie pagará nosotros los únicos que sabemos es jugar pelotas y es más divertido cuando tú ganas y nosotros, tú sabes estamos jugando al 100% para ganar Sí, Lebris, eres un veterano un veterano de mil batallas cuéntanos cómo cómo has visto en el día de hoy la actitud de conjunto tras haber tenido tres derrotas de manera consecutiva tres derrotas pretendieron haber sido victorias Sí, tú sabes pero eso es pelota todo es en béisbol todo puede pasar no tuvimos la suerte de ganar esos tres juegos pero seguimos positivos realmente en alto nunca no hay nada negativo en el equipo Lebris ya por último ya por último tú eres un jugador que entiendes se debe hacer caso más a la sabermetría o simplemente a lo que a lo que el dirigente entienda que en ese momento debe hacer No, tú sabes que para eso tenemos el dirigente que hay gente que decide a lo que pueda pasar en el pueblo hay cosas que uno se arriesga pero mayormente yo no cruzo la línea yo siempre me llevo me dejo llevar por el dirigente porque él es él es el que me tiene bien algún mensaje para la fanaticada roja el euro y tras esta mala racha de tres derrotas consecutivas eso pasa eso pasa en baseball todo puede pasar y nosotros seguimos positivos con la mente en alto y rey para ganar también Bien, gracias Leury por estar con nosotros acá organizando el baseball con las palabras de Leury García Chau